Hola a todos, soy Lucy. Y quiero compartir mi opinión usando IntuSlim dentro de dos meses, y espero que esto pueda ayudarle a decidir si vale la pena comprar o no. En primer lugar, si realmente desea comprar IntuSlim, tenga mucho cuidado con el sitio web del producto, ya que hay muchos charlatanes en internet que venden productos falsificados. Y para ayudarte, voy a salir de la web oficial de IntuSlim en la descripción de este video y en el primer comentario. Decidí comprar el suplemento IntuSlim porque me enfrenté a la dificultad de hacer las cosas simples en mi día, tenía sobrepeso, no podía hacer senderismo, andar en bicicleta y no había energía para jugar con mis hijos, ya me sentía muy mal, así que decidí intentarlo. Y básicamente IntuSlim contiene varias vitaminas y otros compuestos que sirven para tratar nuestro cuerpo, ayuda a desintoxicar, inhibe el apetito y acelera la quema de exceso de grasa, y esto mejoró enormemente mi estado de ánimo y mi confianza en los momentos más ordinarios de mi día. Tomando el IntuSlim, eliminé más de 7 kilos en dos meses, y me hizo muy feliz y satisfecho con mis resultados, fue la mejor inversión que hice para mí. Estaba muy indeciso sobre la compra de IntuSlim, pero cuando entré en el sitio, vi que más de 20 mil personas estaban usando IntuSlim y los resultados eran bastante satisfactorios, así que pensé que también podría funcionar para mí. Lo que me gustó de IntuSlim es que es 100% natural y muy fácil de usar, solo toma una pastilla al día. El uso correcto será capaz de ayudar a quemar grasa, desintoxicar el cuerpo, además de inhibir el apetito a aumentar la energía, lo que mejora su día para realizar tareas, trabajar y divertirse con la familia. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo teniendo en cuenta los altos costos de tratamiento médico, cirugía y procedimientos en las clínicas. Tener sobrepeso y falta de voluntad no tiene nada que ver con su edad, por lo que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para mantener nuestro cuerpo sano, comer bien y hacer actividades físicas al menos dos veces a la semana. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos buenos momentos con mi familia, así como de la falta de confianza en mi matrimonio, del miedo a perder a mi marido debido a mi apariencia. Ahora hago el tratamiento con IntuSlim, me siento mucho mejor, vigorosa, feliz y satisfecha con los resultados en mi nueva vida sinvergüenza con mi cuerpo. IntuSlim es tan increíblemente poderoso, y se ha demostrado clínicamente que funciona independientemente de su edad, estado de salud o la gravedad de su problema, solo aquellos que lo han experimentado saben lo horrible que es, y estaba muy preocupada por mi problema, me despertaba enferma, estaba decepcionada. Odio ir al médico, y estoy seguro de que no tendría dinero para tratamiento o cirugía, pero gracias a IntuSlim, todo está bien ahora y mi rutina es mucho más ligera y satisfactoria. Presta atención a lo que dicen aquí en internet acerca de IntuSlim, diciendo que tendrá un resultado muy rápido cuando en realidad depende de cada organismo, algunas personas ven los cambios más rápidos, mientras que otros pueden tomar más tiempo para ver los resultados, es decir, esto no sucede milagrosamente. Usted debe hacer el tratamiento correcto durante al menos 3 meses para obtener resultados expresivos. Lo más genial es que IntuSlim original no daña la salud, ya que es totalmente natural. Una vez más, te advierto, ten mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos con fórmulas modificadas que pueden dañar aún más su salud. Saldré del sitio web oficial IntuSlim a continuación en la descripción de este video y en el primer comentario. Espero haber ayudado con este video, y si te ha ayudado a dejar un like y compartir con alguien que está buscando para mejorar su salud con un suplemento natural. Gracias por mirar, y hasta pronto.